La anterior alcaldía de Bogotá mandó a arrancar los árboles que las embajadas le regalaron a la ciudad en el primer aniversario de la independencia. La nueva alcaldía dice que no hay nada que hacer, que el parque ya está mutilado y que en su lugar se construirá un parque sin árboles. Julián Martínez. Silvia, el parque era patrimonio histórico y los edificios de alrededor son patrimonio arquitectónico, pertenecientes a una unidad que destruyó uno de los arquitectos del carrusel de la contratación. El 28 de diciembre de 2011, la entonces alcaldesa designada de Bogotá, Clara López, firmó el decreto 665 de 2011 que divide el parque La Independencia en dos partes para crear uno nuevo, el parque Bicentenario. Así se restableció la construcción en la calle 26 con carrera séptima de la tercera fase de Transmilenio que había sido suspendida por el daño patrimonial y ambiental que representaba. Toda esta franja verde que ustedes están viendo entre el camino peatonal y la 26 va a quedar completamente modificada. Hace un año los vecinos del sector instauraron una acción popular para proteger el parque La Independencia, el más antiguo de la ciudad, fundado en 1910 durante la conmemoración de los primeros 100 años de Colombia. En esa época embajadas de varios países sembraron árboles que hoy no existen. Todo lo que teníamos de verde se ha convertido en plazoletas, en cemento, en ladrillo y demás y hemos perdido, hemos perdido 142 árboles. El parque además se encuentra en las intermediaciones de varios edificios con interés de patrimonio cultural que estarían en peligro. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, la Biblioteca Nacional, el Planetario Digital y la Plaza de Toros. En el terreno donde quedará el nuevo parque está la primera construcción de cemento que se hizo en Bogotá. El kiosco de la luz, esta construcción del kiosco de la luz también tiene una protección patrimonial y esa protección determina que la zona de influencia o lo que está alrededor del kiosco de la luz tenga una protección jurídica. La nueva administración del IDU le dijo a Noticias Uno que están analizando los estudios técnicos y ambientales con los que se firmó el contrato y que se reunirán con los vecinos que denuncian el detrimento patrimonial.